Si cuentas con un presupuesto de 800 dólares y estás buscando una laptop ya sea para jugar o para diseño gráfico con buena pantalla o un inconvertible 2 en 1, entonces ponte cómodo y quédate a ver este video. Soy Rafael y bienvenidos a CompraTuber, canal de YouTube en donde toda la semana estoy subiendo videos con el fin número 1 de ayudarte a encontrar la mejor laptop para ti. En esta oportunidad te comparto un top de las mejores laptops con un presupuesto de 800 dólares, así que te invito a que lo veas completo para que tengas algo bueno que elegir independientemente de tu presupuesto. Como siempre, abajo tienes los enlaces donde vas a poder consultar precios actualizados de cada una de estas laptops que verás en este video. Sin más, comenzamos con el video del día de hoy. Acer Nitro 5. Esta laptop es la mejor computadora portátil para juego por menos de 800 dólares. Tiene una pantalla Full HD de 15.6 pulgadas con una resolución Full HD de 1920 x 1080 píxel. El panel provisto admite una frecuencia de actualización de 144Hz más rápida, una característica que cambia el juego para que cualquier computadora portátil para juego obtenga un rendimiento sin problemas. Sin embargo, hay juegos limitados disponibles en el mercado que se pueden reproducir con una frecuencia de actualización alta, pero ayuda a obtener operaciones de juegos superiores. El Acer Nitro 5 funciona con el procesador Intel Core i5 de décima generación con una CPU de 4 núcleos y 8 subprocesos. El chipset pertenece a la serie Comelec, centrada únicamente en tareas pesadas como juegos y productividad. Ofrece una velocidad de reloj base de 2.5 GHz que se puede overclockear hasta 4.5 GHz usando la tecnología Turbo Boss de Intel. Además, la computadora usa la tarjeta gráfica Nvidia RTX 3050 dedicada junto con 4 GB de RAM. Con esta tarjeta gráfica puede manejar cosas de juego decentes y los títulos AAA se pueden reproducir en configuraciones bajas a medias. La experiencia de juego es buena, pero para un jugador profesional debe aumentar su presupuesto al menos $1.500 para ir a por un modelo más premium. En cuanto a la memoria, ofrece 8 GB de RAM DDR4 combinados con 256 GB de almacenamiento SSD. Hablando francamente, esta cantidad de RAM y almacenamiento se puede considerar por debajo del promedio, pero la empresa ofrece espacios adicionales para ampliarlo aún más si requieres más rendimiento. En la parte frontal hay un teclado retroiluminado que llega con un solo color rojo y es más que suficiente en este rango de precios. En conjunto, esta es la mejor computadora portátil para juegos por menos de $800 dólares que se ejecuta en el sistema operativo Windows 10 listo para usar. Todos los puertos esenciales están disponibles junto con la conectividad con Wi-Fi Safe, por lo que sin duda es una excelente alternativa a tomar en cuenta. ASUS ZenBook 13. Esta laptop es mi favorita personal en la sección de portabilidad. Este es un hermoso ultrabook empresarial con un excelente hardware. Toma prestado un diseño llamativo que se ejecuta en el Intel Core i5 de onceava generación con una CPU de cuatro núcleos y una velocidad de reloj base de 2.4 GHz. Es un conjunto de chip potente para realizar operaciones intensivas basadas en tecnología SuperFin, la cual es la arquitectura más en miniatura que ofrece Intel y que la hace altamente eficiente en el consumo de energía. También incluye la tarjeta gráfica integrada Intel Iris C Graphics G7, una versión significativamente mejorada de los gráficos UHD. Puede manejar fácilmente tareas con uso intensivo de gráficos ya sea renderizado de video o juego en general. Es un paquete bien combinado para agente de negocios y multitarea de alto nivel. En la parte frontal hay una pantalla Full HD de 13.3 pulgadas que ofrece una resolución de 1920 x 1080 píxel. Este es un hermoso panel OLED que produce colores intensos en comparación con los paneles IPS tradicionales. Te aseguro que una vez que empieces a utilizar el panel OLED no podrás volver al IPS. Esa es mi experiencia personal. Los paneles OLED funcionan excepcionalmente bien en la reproducción de color. En la parte superior admiten brillos de 400 nits, lo que la convierte en una pantalla super brillante. La computadora portátil está hecha con un robusto diseño de cuerpo único de metal y es un cuerpo bastante liviano que pesa solo 2.45 libras. La portabilidad es de primera categoría y viene con todos los puertos de conectividad esenciales, incluidos los puertos Thunderbolt. El departamento de memoria incluye 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento SSD. En conjunto, esta es la computadora portátil más liviana disponible por menos de 800 dólares con una poderosa combinación de hardware y pantalla OLED. HP Pavilion Gaming. Esta portátil está completamente recubierta con una estética de juego e incluye iluminación RGB. La laptop viene con una pantalla IPS de 15.6 pulgadas con una pantalla antirreflejo con biseles delgados. La pantalla tiene una resolución Full HD y ofrece una frecuencia de actualización de pantalla de 60 Hz. Ahora, esta pantalla de 60 Hz será una ligera decepción si te gustan las pantallas de 120 Hz o 144 Hz, pero si planeas jugar a 60 frames por segundo, esta pantalla es suficiente para ti. Además, es la primera computadora portátil de nuestra lista con procesadores Ryzen. Por lo tanto, la computadora portátil emplea el Ryzen 5 4600H con 4 núcleos y 8 hilos de procesamiento. El procesador funciona a una frecuencia a base de 3.0 GHz que se puede maximizar hasta los 4.0 GHz. En cuanto a gráficos, el portátil no es menos que cualquier otro de su segmento ya que viene con la tarjeta gráfica Nvidia GeForce GTX 1650 con 4 GB VRAM. En cuanto a memoria y almacenamiento, ofrece 8 GB de RAM DDR4 suficiente para manejar títulos AAA sin problema. En cuanto al almacenamiento, viene con 256 GB de almacenamiento SSD. En general, esta es una laptop con un gran rendimiento a un precio razonable. Lenovo IdeaPad L340. Este es otro portátil para juego robusto con un conjunto de especificaciones bastante bien si cuentas con un presupuesto de menos de 800 dólares. Esta laptop viene con un panel de pantalla IPS de 15.6 pulgadas con una resolución Full HD de 1920 x 1080 píxel. Es una pantalla antirreflejo con un brillo máximo de 250 nits. La pantalla es perfecta para juegos a 60 frames por segundo con resolución Full HD. Y además agrega un procesador Intel Core i5 de novena generación. Es un procesador de 4 núcleos con 8 hilos y funciona a una frecuencia a base de 2.4 GHz. Este procesador es más que suficiente para trabajar en juegos y productividad, como la edición de video y el trabajo de modelado 3D. En cuanto a los gráficos, viene con la tarjeta gráfica Nvidia GeForce GTX 1650, que es una de las mejores GPU Nvidia de gama media. Tiene 8 GB de RAM DDR4 y 256 GB de almacenamiento SSD. Lo que te recomendaría es que tenga un poco más de almacenamiento, ya que los juegos son uno de los más pesados y requieren bastante espacio. Acer Switch 3. Esta laptop viene con el procesador AMD Ryzen 7 5700U. Esta es una CPU octa-core de 16 hilos, que se convierte en la mejor opción para tareas intensivas de CPU. Sin embargo, reproducir un videoclip es solo una broma para este procesador. Los 8 potentes núcleos de la CPU generan una velocidad de reloj base de 1.8 GHz y llegan hasta los 4.3 GHz mientras ejecutan aplicaciones exigentes. Además, el chip proporcionado ahorra mucha energía sin afectar el rendimiento. La parte frontal utiliza la pantalla Full HD de 14 pulgadas con una resolución de 1920 x 1080 píxel. La mejor parte de esta pantalla es su precisión de color. Se trata de un panel de alta precisión de color con cobertura 100% RGB y calibración de color muy bien administrada. La relación pantalla-cuerpo es del 80% con bíceles estrechos, lo que en realidad es cierto al observar su apariencia frontal. La parte trasera es aún más atractiva con una impresionante construcción de carrocería de metal. En cuanto a su diseño, la computadora portátil ofrece una construcción premium con una fuerte sensación en las manos. El departamento de memoria es manejado por la RAM de 8 GB y funciona muy bien para la multitarea ocasional. Además de eso, la computadora portátil incluye 512 GB de almacenamiento SSD para almacenar documentos importantes y archivos grandes. Teniendo en cuenta las opciones de conectividad, está cargado con Wi-Fi 6 de doble banda y compatibilidad con Bluetooth 5.2. Todos los puertos de conectividad necesarios están disponibles, incluidos dos puertos USB tipo A, un puerto USB tipo C, un puerto HDMI y combinación de auriculares y micrófono. Otras características notables incluyen un teclado retroiluminado, lector de huellas dactilares, batería de larga duración y sistema operativo Windows 10 preinstalado. Con un precio inferior a 800 dólares, esta es la mejor computadora portátil asequible con un gran rendimiento que puedes encontrar. HP Pavilion 15. Esta es otra computadora portátil potente de HP con un rendimiento extendido. Tiene el procesador Intel Core i7 de onceava generación, el cual tiene 4 núcleos y 8 subprocesos. Además de eso, este chip se alcanza una velocidad de reloj de 4.7 GHz con la ayuda de la tecnología Turbo Boss. En cuanto a la memoria, este portátil viene con 16 GB de RAM de DR4 y una unidad SSD de 512 GB. Mientras tanto, esta computadora portátil también viene con una tarjeta gráfica Intel Iris C integrada para administrar el rendimiento de los gráficos. Además cuenta con una pantalla Full HD de 15.6 pulgadas con una resolución de pantalla total de 1920 x 1080. La pantalla proporcionada ofrece una buena calibración a una frecuencia de actualización estándar de 60 Hz. En términos de visualización, no hay señales preocupantes y funciona muy bien dada la categoría de precio de rango medio. Otra cosa buena de esta computadora portátil es que se ejecuta en el último sistema operativo Windows 11 listo para usar. Aparte de eso, esta computadora portátil tiene capacidades de Wi-Fi 6 y Bluetooth 5, por lo que podrá aprovechar al máximo su conexión a internet si ya tiene un enrutador de Wi-Fi 6. Además hay muchos puertos para dispositivos externos. Viene con un puerto USB tipo C de supervelocidad, dos puertos tipo A, un puerto HDMI y un puerto Gigabat Ethernet. Mientras tanto, su batería puede durar alrededor de 5 a 6 horas, dependiendo del uso. En general, esta HP Pylon 15 es una computadora portátil atractiva para comprar por un precio de 830 dólares. Lenovo Flex 5. Este es un portátil convertible 2 en 1, por lo tanto puedes usar su pantalla con un lápiz óptico. Los dibujos se vuelven súper fáciles y precisos con el uso del lápiz óptico, y este viene con un lápiz digital incluido en la computadora portátil. Hablando de su pantalla, esta es una pantalla LCD Full HD IPS de 14 pulgadas con resolución de pantalla de 1920 x 1080. Su pantalla puede girar 360 grados para convertirse en una tableta gigante. Eso significa que también admite la entrada táctil con el dedo y el lápiz. Para hacerlo más elegante, hay víseles mínimos alrededor de la pantalla y debajo del capó viene con el procesador AMD Ryzen 5 5500U. Es un potente procesador que tiene 6 núcleos combinado con 12 subprocesos. Con estos puede alcanzar una velocidad de reloj base de 2.1 GHz. Al mismo tiempo, alcanzará los 4.0 GHz de velocidad en tareas pesadas. Mientras tanto, tiene la tarjeta gráfica integrada Radeon RX Vega 7 y gracias al procesador de 6 núcleos, esta es una de las computadoras portátiles más potentes en su rango de precio. Eso significa que puede usarlo para cualquier trabajo relacionado con la CPU. Mientras tanto, carece del rendimiento gráfico, pero la GPU integrada proporcionada es más que suficiente para el dibujo y el arte digital. La computadora portátil funciona con el último sistema operativo Windows 11 y además esta computadora portátil tiene 16 GB de RAM de R4 y 256 GB de almacenamiento SSD. Por lo tanto, tiene RAM más que suficiente pero carece de almacenamiento. Pero no te preocupes, se pueden actualizar, por lo que si necesitas más almacenamiento, simplemente cambia el existente y coloque allí una SSD más grande. Tiene un puerto USB tipo C, dos puertos USB tipo A, un puerto HDMI. Su batería puede cargar hasta un 80% en 60 minutos a través del puerto tipo C, aunque solo da alrededor de 9 horas de duración de la batería. Aparte de eso, tiene soporte para Wi-Fi y Bluetooth 4.2. En general, Lenovo Flex 5 es una opción si buscas una laptop convertible 2 en 1 y cuentas con un presupuesto de $800. Asus Zenbu 14. Este es un portátil de gama media con el procesador Intel Core i5 de onceava generación. Es un procesador de undécima generación alimentado con una CPU de 4 núcleos y 8 subprocesos, siendo capaz de generar 4.2 GHz de velocidad máxima de reloj con esos potentes núcleos, mientras que la velocidad de reloj base es de 2.4 GHz. Además, este procesador está emperejado con la GPU Intel Iris C, que es la tarjeta gráfica integrada para gráficos. En el exterior obtendrás una pantalla de 14 pulgadas. Esta es una pantalla LED IPS que consta de una resolución total de 1920 x 1080. Espontáneamente ofrece 400 nits de brillo máximo y cobertura de color 100% RGB. Por lo tanto, indudablemente, obtendrás una experiencia de visualización brillante y colores precisos. Asus Zenbu 14. Es una computadora portátil ultra delgada que tiene solo 14.3 milímetros de grosor y 2.69 libras de peso. Mientras tanto, hay una segunda pantalla, el Track Pack, porque podrás usar su Track Pack como un pack. Aparte de eso, esta computadora portátil viene con 8 GB de RAM y 512 de almacenamiento SSD. Sin embargo, se pueden actualizar para una mejor multitarea. Tiene una cámara de inflarrojos y un escáner de huellas dactilares para funciones de seguridad seccionales. También viene con todos los puertos esenciales como USB tipo C, un puerto HDMI 2.0 para conectar monitores externos. Además de todo eso, Asus Zenbu 14 ofrece una pantalla con una combinación de potentes especificaciones y un hermoso diseño, por lo que sin duda es una gran opción a tomar en cuenta con un presupuesto de 800 dólares. Y así llegamos al final del video del día de hoy. Espero que este video te haya sido útil. De ser así, déjame un buen like y por supuesto suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos videos que están por venir. Comparte con tus amigos para que seamos más gente nueva aquí en el canal, que eso me alegra y me motiva mucho. Nos vemos pronto, un saludo y hasta la próxima.